... Y estamos en directo, aquí estamos en Genarín, una noche recordada por todos los leoneses, también por fuera de León... ...son muchos, la gente que llega, el año pasado contabilizaron los organizadores, más de 20.000 personas se citaron... ...en esta noche hay que mirar al cielo porque la lluvia quiere ser protagonista, de momento hasta el momento había dado un tiempo... ...pero ahora ha vuelto a salir la lluvia, pero como ven, los fieles de Genarín aquí se encuentran avolcados... ...a pocos instantes de que Genaro Blanco haga aparición en esta plaza del Conte Luna. Como ven, ambiente inmejorable, mucha gente, ambiente festivo y ambiente también de reivindicativo. Vamos a ver si nos podemos acercar para ver la salida de la talla de Genaro Blanco... ...acompañado, como no, de los cabezones y también de la moncha... ...la prostituta que ayudó a Genaro Blanco y que después de su muerte, y fue uno de los milagros de Genaro Blanco, marchó a Lugo. En breves instantes, la música ya está sonando. ¡Ah, caña, haz la gracia! ¡Grábame, grábame, grábame! ¡Alguien de Almería! ¡Demaqué, Demaqué, hemos venido aquí a ver a San Genaro! ¿De dónde venís? ¡Demaqué, Almería! ¿Por qué habéis venido a ver aquí a Genaro Blanco? ¡Porque te lo podré haber hecho! ¿Pero tú ya lo conocías o no? ¡Claro, de toda la vida! ¡Hombre, por favor! ¡Este es mi familia! Si tú podías ser Genaro Blanco de Almería... ¡Más que Genaro Blanco! ¡Más que Genaro! ¿A ti tú esperas que después de tu muerte te lleven así en Volanda? ¡Ojalá, ojalá, ojalá! ¡Esa es mi ilusión! ¡Esa es tu ilusión! ¡Esa es mi ilusión! ¡A ver, que dice que dediques a algo! ¡Este es de Campo de Nija! ¡Dile que no hay que saludar a todo el mundo! ¡Ya, ya! ¡Que tampoco es necesario! ¡Que lo importante es reivindicar salud! ¡Exactamente! ¡Que no estamos en el programa antes de estar en ese Campo! ¡Exactamente! ¿Tú quieres decir algo? ¡Te damos la oportunidad! ¡No, ya has dicho todo, eh! ¡Ya has dicho todo, eh! ¡Si no sabes lo que has dicho! ¡No, no, mucho! ¡Me has escuchado, vale! ¡Viene conmigo, viene conmigo! ¡Vale, pues esto ya está! ¡Ni la lluvia os ahoga, eh! ¡Ni la lluvia me ahoga a mí! ¿A ti igual un poco esto? ¡Ni la lluvia me ahoga! ¡Un poco esto sí! ¡Así me gusta! ¡Pero esto no lo había visto yo antes! Pues como ven, mucha gente venía de muchas partes, de Almería, de todos los lados, que ha venido a disfrutar de esta noche de Genarín, cuando ya está bajándose la trapa del camión del que va a salir Genaro Blanco. Les contaremos un poco la historia, saldrá de aquí, de la Plaza Alcón de Luna. Tradicionalmente salía de la Plaza del Grano, pero los organizadores han dicho que después de esa remodelación que ha tenido la Plaza del Grano no se encuentra en condiciones, por lo tanto, la nueva instalación, la nueva ubicación de salida para esta procesión de Genarín es en la Plaza Alcón de Luna. Después de esto, pasará por numerosas calles del centro de León, hasta llegar, una de las primeras paradas será la Catedral, donde se leerán esos versos. Y luego ya pasaremos, como última estancia, hacia la muralla, donde un joven, ya bastante entendido en la materia, subirá por la muralla para dejar esa corona de laurel, esa naranja y ese orujo tan característico de Genarín. Hasta entonces, queda mucho tiempo que se lo estaremos retransmitiendo en directo, aquí en León Noticias. Como pueden ver, ya vengalas al aire. Cuando está a punto de salir Genarín. Ya está todo preparado para que se baje la talla de Genaro Blanco, la talla de La Moncha, también la talla de los camisones. Por cierto, nos han dicho los organizadores que, dependiendo de la lluvia, tendrán que tomar medidas. Una de ellas será poner plásticos a las tallas de Genaro Blanco y a las tallas de La Moncha, también a la de la Muerte. Y en el caso de que la lluvia siga persistiendo, los cabezones no podrán salir. Bueno, vamos a ver si podemos hablar ya con gente aquí, como ven ya los de Protección Civil, todo el mundo. ¡Expectante ya porque salga Genaro Blanco! Por supuesto. ¿Qué es para ti Genarín? Bueno, es una tradición muy leonesa y que engrana con todo lo que es la tradición de León y con lo que está por venir. Ni la lluvia ahoga a los fieles de Genarín. Hombre, por supuesto. La lluvia nos anima aún más aún a seguir. A ti me gusta. Queda un largo camino, quedan muchas paradas. De todo el trayecto de Genarín, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Hombre, a mí personalmente la parada en la catedral y luego la última parada... Hombre, donde se leen los versos, ahí esos versos que se leen. Y luego la parada en los cubos. La parada en los cubos por el sitio más emblemático no puede haber de Genaro Blanco. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Te vamos a dejar disfrutando de esta fiesta. Ánimo, venid todos. A ver, Genaro. Parece que se resiste a salir Genaro, ¿eh? Parece que se resiste. Igual está tomando la última copa todavía. No, la última no. La penúltima. La penúltima. La última no se toma nunca. A ver, perfecto. Muy bien, muy buena señal también. Exactamente. Y ya vemos bajando uno de los banderas. Máxima expectación. Santiago, ¿está todo organizado o no? Estamos en ello, estamos en ello. ¿Está todo preparado? En el momento que ha llegado el camión está todo preparado. Máxima expectación hoy aquí. Sí, por supuesto. Hombre, la salida de Genarín ya sabes que es un momento crucial en la Semana Santa Leonesa. Un evento que tú no te pierdes. No me lo he perdido nunca. Así me gusta, Santiago Rodoña. Muchas gracias. Y aquí vemos ya cómo baja. Esto es el barril. Esto es el barril. Primero baja el barril. Ahora bajará la moncha. Emblemática prostituta conocida. Por cierto, se cumple el 90 aniversario de la muerte de Genarín en este año, en esta edición. Es una fiesta todavía aún más grande. Y a lo largo del año se han hecho numerosos eventos para celebrar ese 90 aniversario de la muerte de Genarín. El mito de Genarín nacía en 1919 y a raíz de ahí ya han visto cómo ha ido creciendo hasta convertirse en lo que ven ahora, una fiesta que ha traspasado fronteras y que más allá de León es muy reconocida en otras partes de la provincia, en otras partes de la comunidad autónoma. También en Asturias, donde hasta fletan autobuses para venir a ver a Genaro Blanco. Allí ahí ven bajar a la moncha. Tapada en este caso por plásticos a causa de la lluvia. Y ya lo que vendrá a continuación va a ser Genaro Blanco. Que no hay una canción que no se sepa. Bueno, algunas, algunas no sabemos. Esta vez veo que la has cantado más veces. Esta sí, claro, claro. Esta y a la luz del cigarro, por lo que sea, ya es un repertorio que sabe. Sí, sí, sí. Estas son típicas nuestras. Típicas de toda la vida, que hemos cantado perfectamente. No vamos a decir otro repertorio, que también se suele cantar en esta fiesta, pero también hemos cantado. También, también. También hemos cantado. Las que sean. Las que sean. Y con el orujo nos hace cantar sin problema. Y hasta bien, ¿eh? Hasta bien. Hasta bien, es verdad. Bueno, esperemos que disfruten, que la fiesta no ahogue las penas. Exactamente. Y que aquí sigamos a la luz. Esto no pasa nada. Esto es un milagro de Genaro, que esté lloviendo hoy. Un milagro de Genaro. En el 90 aniversario, igual él lo decidió así. Que esté lloviendo con la sequía, la pertinaz sequía que nos acosa. ¿Podríamos hablar ya del quinto milagro de Genaro Blanco? El quinto milagro. El quinto milagro. Que llueve el jueves santo. Exactamente. Pues aquí lo decimos, el quinto milagro. Como decían, ahí vemos la muerte. Como decíamos, cuatro milagros fueron los que hizo Genarín. Uno de ellos llevaba la moncha, dejó la prostitución y se fue hacia Lugo. Otro de los milagros, que también se le reconoce a Genarín, es que bendicieran el campo de la cultura deportiva lonesa y ganara un partido cuando la cultura deportiva lonesa estuviera en primera división ante el Hércules, por cierto. Otro de los milagros es que una persona, meando la muralla, logró que su piedra que tenía en el riñón desapareciera expulsándola. Y por último, el milagro, el cuarto milagro, que se le acredita a Genaro Blanco, es que uno de las personas que después de que se depositara el oro, las naranjas encima de la muralla, subía a robarlas y se cayera de esa muralla rompiéndose la columna. Esos son los cuatro milagros que se le apropian a Genaro Blanco en esta fiesta pagana, en esta fiesta de Jueves Santo, que le estamos retransmitiendo en directo aquí en Gleonoticias. ¡Gleonoticias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí por seguir a Genaro Blanco empieza la procesión de Genarín que nos llevará hasta la muralla donde será el último acto en el cual un joven subirá hacia la muralla a depositar esos emblemas. ¡Ambiente festivo el que se está viviendo aquí en la Plaza Conde Luna aquí en León para recibir, para homenajear a un ilustre leonés como era Genaro Blanco. A pesar de la lluvia, la gente quiere acompañar en este 90 aniversario de la muerte de Genaro Blanco... ¡A toda la gente! ¡A toda la gente! Y claro, eso se nota. Yo le he visto que de su orujo no ha bebido nada. ¿Eh? Del orujo que cae de arriba no ha bebido nada. No, desde arriba nada. No, desde arriba nada. No, desde arriba nada. ¡Eh, eh, eh. ¡Un pelado el que no bote! ¡Eh! ¡Un pelado el que no bote! Vamos a ver, en directo a Paleo Noticias, cuéntanos dónde tenemos que hacer la primera parada. Ahora se va a parar delante del bar Infierno, porque sale el dueño a invitarnos a una copa de Orujo. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Luego se para en la calle de la Sal. La calle de la Sal, los 30 pasos, cuéntanos. Los 30 pasos de Francisco Pérez Herrero está ahí. Ahí está la placa. La placa, se lee los poemas de Pérez Herrero de Acerrín, Acerrán. Exactamente, y se cuentan los 30 pasos. Y se cuentan los 30 pasos. El abad, el abad es el protagonista en este caso de hacer los dos nomás. Sí, en este caso es el protagonista, bueno, el abad y los dos o tres que van con él. Exacto. Luego en la catedral. Ya es donde vamos a leer los versos. Los versos de Pérez Herrero de la pulca leonina, la que lo quiso vender al inglés y todo ese tipo. Exactamente. Y luego ya seguimos hasta la muralla donde se vuelve a leer el poema ganador. Exactamente. De los versos que se convocaron. Exactamente. Perfecto, nos lo ha explicado perfectamente. Es que estos dos años igual. Bueno, pero por ejemplo este año ya nos dijeron que había doble lectura. Es que este año es el 90 aniversario. El 90 aniversario había que darle un toque mayor. Exacto, hasta dentro de 10 años que sea el centenario. Hombre, ahí ya vamos. Ahí ya echaremos el resto. Ahí echaremos el resto. Los que podamos estar allí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Un verdadero placer. Nos está cogiendo la muerte en persona. Pero hoy da igual porque hoy el día de Genaro ya nos da igual. La muerte hoy no actúa. Hoy está de vacaciones. Exactamente. Bueno, como ven ya han visto todo el recorrido. Ya lo han apreciado. Aquí tenemos a otro de los amantes de Genaro Blanco. ¡Grande, Genaro! ¡Grande! ¡Vamos a por él! Lo mismo dijiste de Pedro Sánchez. ¡No, no, 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 no! ¡Venga la gente fuera, por favor! Bueno, vamos a seguir aquí. A ver si podemos seguir aquí. ¡Vamos a la muerte! ¡No, no, no me toques! ¡No me toques! ¡Genaro! 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 ¡Oh, oh! Espera, 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 espera. Que esto no puede pasar de esta... ¡Ah, doble! ¡Doble! Espera, espera, que vamos a... Sí, 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 por favor. Es que la moncha, la moncha por lo que sea, tiene un peso que hay que refrescarse cada poco. Hay que refrescarse cada poco, sí. ¡Perfecto! Esto es de triple rosca, ¿eh? Sí, ahí sí. Ahora le ha dado. ¡Ale doble de tambores! Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, me vamos en su memoria una copina de lujo. ¡Ole! ¡Arriba con el... ¡Grande! Y aquí vemos que el peso de la moncha no se puede soportar si no es con una buena copina de lujo. Así me gusta que lo bailes, porque de otra forma no se puede bailar si no es con una buena copina de lujo. No se puede, no se puede. Todo con una copina de lujo. Se aliña y ya la vida se ve mejor. Es que alguna vez me han dicho, es que yo no estoy bailando, yo estoy yendo en línea recta. Yo voy en línea recta, ¿no me veas? ¡Ale, vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué línea, mira! ¡Es como una curva! Una línea perfecta, ¿eh? ¡Perfecta! ¡Es perfecto! Lo que están viendo en imágenes es la moncha. La prostituta. ¡Gracias! 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 Música popular también para amenizar. Y mucha gente también bailando. Es la primera vez que venís. La primera, ni la primera, ni la última. Mira, mira para la cámara. ¡Qué cámara ni qué polla, hombre! ¿De dónde venís? ¿De aquí de dónde está la vida, hombre? Nunca se os había visto por León. ¡No jodas! ¿Dónde estabais? Pues ¿dónde estabais vosotros, loco? Porque andamos todo el día por ahí. Nosotros estamos donde está la noticia. ¿Dónde estamos nosotros por ahí? Que nunca habías estado por aquí. Que nada, si estamos por aquí tú, ¿de dónde eres tú? Pero donde está la noticia, ahí estamos nosotros. ¿Qué vienes? ¿A sacar borrachos aquí para sacar ahí unas visitinas? ¡Eh, hostia! Pero nunca había salido ni más. De toda la vida, ¿eh? Autóctono. En la vida te había visto yo a ti. Guapo, yo a ti tampoco, loco. Escucha. Encantado, encantado. Un verdadero placer. Alex, encantado. En la noticia está lo que quieras. Hecho, hecho. Música tradicional, clonando aquí. Pedro, deja el tamborillo de nuestro aquí unas palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Pedro? Bien, bien, bien. Casado, casado. Un evento más. Aquí disfrutando con santo genaro. Eso está bien. Con santo genaro siempre se te quita uno. Siempre perfecto. Bueno, cuéntanos un poco de aquí a la catedral. De aquí a la calle La Sal lo primero. Calle de los 30 pasos. ¿Qué hay en la calle La Sal además de una placa a Paco Herrero? En la calle La Sal hay un buen bar. Un buen bar, vale, de acuerdo. Bien. Un buen bar. Muy bien metida la policía. La sede de la compradía de Genarín. La sede de la compradía. Exactamente. Que no se puede pasar. 30 pasos igual algunos se meten para el cuervo. Ni uno menos ni uno más. Exactamente. A lo mejor si alguno se despista y entra al cuervo. Igual alguno entra para el cuervo, ¿eh? Aunque a lo mejor hoy ya estamos un poco cansados. Que entre mañana si no. Mañana. Y el resto del año. Bueno, Pedro, te vamos a dejar aquí tocando. Muchas gracias. Cuidado con este cigarro. Que este está iluminado por Genaro Blanco. Este está imbuido por Genarín. Ten cuidado porque este… Este es el que mejor sabe de todo. Adiós, ¿eh? No, no, perfecto, ¿eh? Perfecto. Púbalo tranquilo y con pausa. Este es el cigarro que más puede disfrutar del año. Bueno, te vamos a dejar disfrutando de este cigarro. Muchas gracias. Mucha gente la que vemos aquí. Es tu momento de gloria. ¿Quieres decir algo? Corre, rápido. Soy de Oviedo. Vale, algo más. Viva Pus Asturias. Vale, algo más. Nada más. Perfecto, lo has hecho muy bien. Genial. No me hagas fotos que no soy tan famoso. ¿De dónde vienes tú? De Valladolid. No, pero a mí no me hagas ese tipo de… Que sí que eres muy guapo. No, no vengas tampoco a mentir aquí. El orujo, el orujo te está contaminando ya la mente. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué de Valladolid has venido aquí? Porque me insultan en esta ciudad. ¿Y te sientes orgullosa de ese insulto? No grabe, luego lo ves en las noticias. ¿Tu amiga también? Yo soy de aquí. ¿Tú eres la que ha sido la culpable de que vinieras? Claro, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué te sientes? Genial. ¿Cómo del 1 al 10? ¿Como en casa? ¿Del 1 al 10? ¿Al 10? Al 100%. Te veo comprando piso aquí, ¿eh? No te preocupes, hay muy buenas ofertas. Pero antes de nada, que disfrutes de la noche. Muchas gracias, igualmente. Un verdadero placer. ¿Cómo lo bailan, eh? ¿Qué te parece? Fenomenal. Es la primera vez que lo veo. ¿Es la primera vez que lo veo? ¿Pero de dónde es usted? De León, pero cuando estuvo prohibido. Prohibido, de aquella, ¿eh? Fíjate tú dónde vamos a remenularnos. Cumple 90 años. Y estamos ahí aquí. ¿Usted también lo vio cuando estaba prohibido? No, no, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y cómo era aquello? ¿Recuerda algo? No. No lo recuerda. Como estaba prohibido, no podíamos verlo. No podía verlo. Vale. Perfecto, le vamos a dejar que siga aquí sacando fotos, que lo siga manteniendo en la memoria. Muy bien. Bueno, y nosotros vamos avanzando. Hacia arriba. Hacia la calle La Sal. Donde se consagran esos 30 pasos. Y ahí ve cómo desfila Genaro Blanco en imágenes tapado con un plástico, eso sí. A pesar de la lluvia, esta procesión no se ha suspendido. ¡Vamos! 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 Estamos todavía parados, hay mucha gente, cuesta recorrer este camino y nos vamos ya hacia uno de los cuatro evangelistas, camino hacia la placa conmemorativa de Paco Herrero. Allí se le darán unos versos y se contarán esos 30 pasos. ¡Vamos! 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 La verdad es que qué. Que dan calor las… Es que dan calor, ¿eh? Sí. Es que es una estufa humana. Un poco. Es que tú estás… ¿Dan ganas de quitarse la chaqueta? No, no, no. ¿De momento no? No, que todavía no. De momento todavía no. Que todavía no, que todavía tiene que caer. Quizás a lo largo de la noche… Tal vez. Pueda darse la ocasión de quitarse la chaqueta. Val, perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos a dirigir ya a la calle La Sal Máxima expectación Hoy no es un buen día para dejar de fumar No Por lo que sea Hoy el último cigarro si hay que echar lo que sea un día como hoy Ningún día es bueno para dejar de fumar Hoy menos Pero hoy menos, sí Pero de todas formas el tabaco es lo de menos también Vale, perfecto, vale Hoy lo importante es el lujo Es una bebida leonesa 100% Hombre, perdona que te diga No quiero yo decirte nada Pero Genaro Blanco, sus celtas se fumaba Se fumaba Alguno, algún Rosli también Se fumaba tabaco lo que podía Claro, lo que había Lo que había y lo que podía Momentos de tensión aquí hemos visto Casi me prendes a la cámara ¿Querías encenderle noticias? Eh, no Tú sí querías encenderle noticias Están encendidas Están encendidas más todavía Ahora en época de elecciones ya están encendidas No hace falta con la encorcha Pero mucho, pero mucho Te vamos a dejar aquí tu control a esto Que está un poco desvariado Entendaré lo que pueda Ya vemos a todo el mundo con el móvil Todo el mundo quiere sacarse una estentánea Todo el mundo quiere tener un retrato De esta procesión tan genuina Que se vive en Jueves Santo en León ¿Cómo la bailan, eh? ¿Cómo la bailan? No has bailado tú así en tu vida Fíjate, fíjate que meneíto, eh ¿Qué te parece? Apóyate, apóyate en el ámbito Ah, vale, en el himno, en el himno Se ha quedado sin respuestas Y tiene que tirar de canción Este es capaz de ponerlo encima del pendón Tú bailas algún pendón Hombre, Villavalter a tope Ah, Villavalter, cuidado Son palabras mayores Cuidao, eh Cuidao que te he visto yo a ti en La Virgen Tirándolo de barbilla y todo, eh No Todavía no, todavía no De espalda igual un poco así de espalda Te atreves alguna vez Vale, perfecto Te vamos a dejar aquí Tú también bailas el pendón Hombre, Valter Qué pendón Pongo de rodillas Vale, perfecto Oye, que muy bien los en los noticias Que se te quema el micro A cualquiera de todas Con la moncha al lado Plastificada Plastificada Quizás hay que cuidarla En este año más feminista que nunca Siempre hay que cuidar a la moncha Eso está bien Siempre Así me gusta Pero la moncha es un símbolo Del empoderamiento femenino Dentro de la Semana Santa Tanto pagana como religiosa Porque el papel de la mujer Como Yo creo que como figura Mayoritaria de la sociedad Es muy importante Y esto realmente es un símbolo Te vamos a dejar también Noche de fiesta Pero noche también de reivindicación Siempre Es noche de fiesta Y noche de reivindicación Porque la cofradía genariana Es muy reivindicativa Siempre Sí me gusta Vamos a ver Después de esta reivindicación También Reivindicación a favor De las mujeres Como no podía ser ¿Cómo dice usted? Quiero que bebas Adiós Es una obligación Sí, porque es del páramo Orujo del páramo leonés Con el sello de calidad Bébelo Oye, reportero Cuidado que esta pena Con este orujo Se soporta muy bien ¿Es tu primera cena o qué? No, no, no Es mi primer orujo Del páramo que bebo Hombre, que yo venía entrenados Yo soy gallega Que no soy leonesa Pero genariana de adopción Así me gusta Así me gusta Muy buen Pero espérate Muy buen orujo Un orujo que te alegra hasta el pensamiento Ya en preecan Yo no te gustaría Que la moncha no fuera solo un símbolo Una realidad Una realidad No solo un símbolo feminista Me gustaría que solo se usara esto Como herramienta de marketing Sino como símbolo de verdad Real ¿Qué es el empoderamiento femenino? Pues aquí quedan estas reivindicaciones También reivindicaciones feministas En esta noche de Genarín En un año En el que las mujeres Sin duda alguna Han sido protagonistas Y esto es algo que es bueno ¿Cómo ha dicho usted? Haga el favor No emburríe Haga el favor Ah, porque aquí de empujar nada Aquí se emburríe Aquí se emburríe toda la vida Aquí emburráis con toda la vida Oye, voy a decirte una cosa Voy a decirte una cosa Conanín ¿Qué haces aquí Sin un trasorujo en la boca? Callao ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya lo bebimos todo? ¿Comen claro? ¿Todo? Claro ¿Comen todos? Al cielo con él Nos veremos luego en el cubo de la muralla Cuando recite Ahí estaré Ah, perfecto ¿Tú eres uno de los que va a recitar? No, yo soy el bate El bate que recita este año ¿Y quién? Enhorabuena lo primero No, no, sí Dos enhorabuenas o más ¿O tres? O tres ¿Alguna cosa nos puedes decir De lo que vas a recitar Sobre algún aspecto en concreto? Hablamos de una tradición de 90 años Hablamos de la real pasión del pueblo leonés Hablamos de la catedral Hablamos de la pulcra leonina Ahora vamos a visitarla Eso es Entonces hay una cosa que nos llena a todos Que es este sentimiento de León Este sentimiento que aunque sea apócrifo Aunque sea de un santo Que nadie cree Que nadie lleva en la sangre Pero estamos viviendo lo que es León Estamos viviendo la tradición Estamos viviendo ¿Qué más da que llueva? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si se da igual Nos vamos a mojar por dentro y por fuera Entonces vamos a sentir Vamos a vivir Viva León Y viva esta tradición Y que duro otros 90, otros 200 años Perfecto Viva Genarín A ver, ¿queréis decir algo? ¡A la chapa de Genarín! Tú quieres Eres la llama Es que eres la llama de Genarín Esta es la llama de Genarín Tú quieres el fuego de Genarín Que vaya contigo El fuego de Genarín te acompaña ya para todo el año Algunos ya Algunos por lo que sea ya van calientes Sí, sí Por lo que sea Sí, no, si no hace frío Y sin fuego, y sin fuego ninguno Sin fuego y sin nada El orujo El orujo hace milagros Bueno Vamos a venir aumentando Nos vemos con la chica Vamos a ver si podemos avanzar Tenemos que dirigirnos hacia la calle La Sal Antenta banda sonora Reivindicativa también Este chaval viene entrenado para aplaudir ¿De qué? Este chaval viene entrenado para aplaudir Todos venimos entrenado para aplaudir Pero él más Que vamos pidiendo aquí Él ha ganado el concurso de aplausos del 2019 Ahora mismo tenemos 33 años Y vamos desde los 10 años pidiendo cada año Porque ¿de dónde soy? Yo soy del Bierzo Y yo soy de León ¿Del Bierzo de qué sitio el Bierzo? A lo del Vibre, de Rodanillo Vale, perfecto Bierzo libre y capital del Vibre, por ejemplo Efectivamente Vale, bien Y venimos aquí dos años O sea, llevo desde los 15 años pidiendo dos años a la profesión A disfrutar de este ambiente Y disfrutar de la libertad que representa esta profesión Perfecto, lo has dejado muy claro, ¿eh? Para las horas que son Has dado un discurso muy bueno Siempre, siempre No siempre se da este discurso, ¿eh? Es que lo tenemos muy claro Perfecto Y aquí seguimos en directo retransmitiendo La profesión de Gerenin Cuidado, que se le olvida algo Ve un poco de brujo, joder No, no, no Me sienta mal, me sienta mal No puedes venir aquí y no hay brujo Pero si esto parece anticongelante, si es verde ¿De qué brujo se? Es firing Vale, gracias, bueno, bueno Este, este es la resta que será Me da miedo, ¿eh? Esta que será 100% Pero que esto parece firing Es firing, llamamos firing Esto es orujo del vierzo El mejor orujo que vayas a beber en tu vida Hazme caso Y probé uno del páramo Muy bueno, pero este también, ¿eh? Claro, que está muy bueno Este también Os doy la enhorabuena Gracias Y que sigáis muchos años haciendo este orujo Siempre, siempre Nos recibimos todos los años Aquí a disfrutar Así me gusta Muchas gracias por atendernos Un verdadero placer Que los de detrás también llevamos el paso No somos invisibles, ¿eh? Ya, pero ya hemos sacado Lo que pasa es que estáis por la parte de atrás Y por lo que está no se os ve Ya Pero a la moncha Ya hemos sacado a la moncha Es que a veces parece que solo lleva a los de delante No, 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 no Aquí en las noticias Tiene protagonismo Los de delante, los de atrás Incluso a los del medio Así me gusta Y más este año las mujeres Hombre, eso siempre Perfecto ¿Alguna cuestión que quieras reivindicar O algo que quieras decir? ¿Tienes capacidad para decir lo que quieras? Nada Que esta profesión tiene mucha historia Que la gente no se piense que es solo una cuestión de venir a beber Que es al final lo que la gente se queda Y no Y es historia al final No es de beber Pero sí es de disfrutar Y yo Y de pasarlo bien Eso es Pues muchas gracias por estar aquí entre los micrófonos De nada Un verdadero placer Y ahora sí Ya vamos a acercarnos a la calle La Sal En este homenaje a Paco Herrero En esos 30 pasos que contará el Abad A ver si podemos hablar con él Antes de que Tenga lugar Esa ceremonia Nos estamos adelantando un poco Para ver en primer plano Ese tradicional Una de las paradas Más importantes De esta profesión Aquí en la calle La Sal Aquí se rinde homenaje A uno de los fundadores A Paco Herrero Y ya están viendo hablar Amás y Barte Abad De la cofradía de Genarín Para participar con nosotros En la cena de Genarín Repetir conmigo San Gerardín San Gerardín Hemos Henos aquí postrados A tus pies Venimos como ofrecidos a tu santa cofradía Venimos como ofrecidos a tu santa cofradía Queremos ser dignos discípulos tuyos Queremos ser dignos discípulos tuyos Prometemos seguir todas tus enseñanzas Prometemos seguir todas tus enseñanzas Brindad siempre con una copina de orujo Brindad siempre con una copina de orujo Y aprovechar toda ocasión de placer Y aprovechar toda ocasión de placer Que bendecirles Aquí en frente del Bar Cuervo Lugar de residencia Una buena curva Y una buena galloja ¡Bien! Y siguiendo sus costumbres Que nunca fueron un lujo ¡Llevamos en su memoria Una copina de orujo! ¡Viva Genaro! No podía faltar para despedir El emblema de Genarín Ahora sí van a empezar los 30 pasos ¡Genaro! 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 Aquí tenemos a los bendecidos ¡Cuidado! Un orgullo Diez años casi de cofrades Y sin podernos bautizar Esto... Esto muy mal, muy mal Tenía que ser Sede de Genarín Estaría feo Tenía que ser No, que hable la dueña Porque no quieres hablar hoy No, no, no No tengo nada que decir Con las voces que me has dado en esta vida Y ahora no quieres hablar No, no tengo nada que decir ¿Qué está pasando aquí? Es la vida La vida, la vida es así Se desgasta la voz Y ante un micro no eres capaz de decirme nada No, nada, nada Lo que cambia la historia, ¿eh? Sí, sí Bueno, vamos a dejar Que vamos a contar los 30 pasos Vale, muy bien En honor al centenario de su nacimiento A Francisco Pérez Herrero Aquí comienza el entierro de Genarín Decía así A Serrín, a Serrán Los maderos de San Juan Dicen las niñas que juegan En la calle de la sal Calle de los 30 pasos Ni uno menos, ni uno más Un chirimbolo de piedra Enraizado en mitad de la calle Nadie ha visto que haya dejado pasar Ni al borrico con alforjas Ni a los cuévanos del pan A Serrín, a Serrán Los maderos de San Juan Cuando un claror de la luna Se quiere en ella asomar Parece que empequeñece De vergüenza que la da Los niños juegan en ella Y ella es una niña más A Serrín, a Serrán Los maderos de San Juan Que cortita y estrechita Es la calle de la sal Calle de los 30 pasos Ni uno menos, ni uno más Vamos a comprobarlo Y aquí van acompañados Los miembros de la cofradía Contando los 30 pasos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinticuatro, 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 veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta Pero para alguna ¿Alguien quiere saludar en especial? Sí, por Dios A todos los de Carabanchel De Carabanchel Alto o Bajo Carabanchel Bajos Forever En general Carabanchel En general, capitán general y coronel de brigada Carabanchel Forever Perfecto, pues ya queda el saludo mandado Recuerdo de Rosendo Perfecto, muy bueno A pesar de la lluvia Aquí seguimos en directo Es mucha la gente que se encuentra ya Avolcada En la plaza de la catedral Nos vamos a resguardar un poco Hasta que venga Todos los pasos Y vamos a ver Si podemos entrevistar Si podemos acceder aquí ¿Es la primera vez que venís? Sí ¿Y qué tal? Pues mal, eh No me digas eso Qué decepción Pero por Dios ¿Qué ha pasado? Nada que yo ¿De dónde venís lo primero? No, si somos de aquí Un poco va adentro Dicen que te mojas No es por la cámara Es porque te mojas Porque no En Leónoticias miramos también Un poco por el resfriado Que vas a tener mañana Ya estoy resfriada O sea que mañana voy a trapeor Eso es bueno Porque así no te puedes resfriar dos veces Ya te puedes mojar lo que quieras Pero tú no Tú un poco para adentro Un poco para adentro Tú quédate ahí fuera Que tú ya te puedes resfriar Tú quédate ahí Ahí estás bien Resfríate más Tú no, tú no Tú un poco para adentro Ahí estás bien Tú no, para afuera Para afuera Pero siendo de León ¿Por qué es la primera vez que venís? A ver, vine otra vez Pero... ¿De León, León? Que sí, que sí Y en Jueves Santos ¿Tú qué sueles hacer? Dormir Muy, muy... Que sí, que se está mejor, eh No lo sé Nunca lo he hecho A ver, es distinto si bebes a si no bebes Correcto ¿Y tú no bebes? No ¿Y en casa? Sí, agua Ah, en casa, bien, perfecto Muy buen girito que me has dado, eh Perfecto Y por lo que sea hoy Hoy Este año Que es cuando más llueve Has dicho Es el momento idóneo para salir de casa Efectivamente Me he puesto de acuerdo con los tres tiempos Es el momento que has dicho tú ¿Por qué vamos a estar hoy en la cama cuando llueve? Sí, sí Pudiendo haber salido otros años que hacía un sol espléndido y un día maravilloso Vamos a salir este año a ver lo que hay Sí, efectivamente Y la casualidad que no te ha gustado Pues no Vale Fíjate tú, qué casualidad ¿Tú quieres añadir algo? Eh, que fue culpa mía que saliéramos hoy básicamente Le dije hoy de venir porque nunca me habíamos venido Pero sí Ya, y ahora estará todo el año cargándote con las culpas Exactamente Todo el año diciendo Te acuerdas el día de genio Sobre todo cuando mañana me diga Estoy resfriada y es por tu culpa Ya, es verdad, eh Porque tú no estás resfriada Porque ella no lo puede decir mañana Porque ya estaba Como disculpa Pero tú sí lo puedes decir Ya está feo eso, eh No lo digas, eh No, no, no Prométeselo Como un santo Prométeselo Sí, sí, sí Te lo prometo Ay, perfecto Ahora sí nos vamos a acercar ahí No, no, no Y ahora sí nos vamos a hacer un hueco Estamos ya en la plaza de la catedral Donde se van a leer estos versos A ritmo de Santa Bárbara bendita Está entrando Genaro Blanco en la catedral Está usted viendo mucho hoy, eh ¿Eh? Te estás viendo mucho, Genarín Eh, no Primer plano, quizás No Lo está apreciando de maravilla No, no lo estoy viendo Lo que pasa es que las imágenes ya las conozco Vale, perfecto Lo que quiere ver es el ruido El espectáculo El ambiente El ambiente, el ambiente Ambiente inmejorable En el Museo de León tenemos las imágenes Perfecto Que están, lo que pasa es que hoy el día es lo que acompaña No acompaña, no acompaña No acompaña, pero el ambiente es muy, muy bueno Así como miles de fieles acompañan, el día no Bueno, fieles o adeptos 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 yo creo O amigos Amigos, yo creo que amigos Amigos, nos quedamos con amigos Y gente que nos gusta salir y nos gusta la fiesta y nos gusta el ambiente generoso entre la gente Ambiente generoso Sí, yo creo que sí Ambiente generoso Confirmamos ambiente generoso Sí, yo creo que sí Ambiente generoso Ambiente que nos gusta compartir la fiesta Pero sobre todo generoso Sí, yo creo que sí Que es un ambiente que en ningún momento ha habido ni violencia Ni malos artes Y yo creo que también tiene un poco de cultura A mí me parece que es un ambiente sano Es lo que yo entiendo Pero si tuvieras que valorar por encima de todo ambiente generoso En el sentido que te estoy diciendo, sí En el sentido de que aquí no hay ningún tipo de violencia Ni de ningún tema que pueda salirse de lo que sea festivo Así lo entiendo yo Con estas palabras lo dejamos Muchas gracias por estar aquí en directo en las noticias Un verdadero placer Y te dejamos con este ambiente generoso Sí Perfecto Para mí me parece que es lo correcto Está lo correcto, para mí también Claro Y vamos a ver si hace entrada En esta plaza de la catedral Genaro Blanco Cubierto este año Por ese plástico Porque Las lluvias ha impedido Que salga en su máximo esplendor Bueno y con esta imagen de Genaro Blanco Les vamos a dejar esta imagen de Genaro De Genarín Esta procesión de Genarín Entrando en la plaza de la catedral Todavía queda mucha fiesta Todavía queda mucho recorrido Hasta esa muralla Donde tendrá el gran colofón final Pero nosotros les dejamos aquí Ya saben que pueden seguir informados A través de nuestra página web A través de leonoticias.com Y a través de los directos que hacen casi diariamente Muchas gracias por estar esta noche aquí A pesar de la hora Muchas gracias por acompañarnos Y un verdadero placer Contarlos de primera mano Esta procesión de Genarín Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.